El Astillero Visión está organizando para los próximos días el Visión Day, un encuentro para concesionarios que se va a realizar aquí en Buenos Aires y ellos nos querían comentar un poco de qué se iba a tratar e invitar también a todos aquellos interesados en comercializar la marca en distintos puntos del país a que se contacten con el astillero. Así que ahora escuchamos a José Mancilla que nos cuenta sobre el Visión Day. Contanos un anuncio importante que tiene que hacer el Astillero Visión para los próximos días. Vamos a estar presentando el primer Visión Day que está dedicado a la red comercial del astillero. El día consiste en mostrar nuevas profesionalizaciones que tenemos en el astillero que son los métodos para fabricar embarcaciones modernas y además vamos a implementar un modelo de trabajo para que juntos tengamos un buen mercado en todo el país. Esto va a ser el 9 de agosto, va a tener una jornada de todo el día donde vamos a almorzar, vamos a tener un break, vamos a tener una cena final con toda la entrega de material que necesiten para trabajar. ¿Y dónde se van a encontrar? ¿Dónde se van a reunir? La reunión va a ser en Cardales, el lugar se llama 8500 y es un lugar que es muy agradable para que tengamos esta reunión con toda la gente del interior. La verdad que es un lugar muy lindo donde vamos a poder llevar unas embarcaciones nuevas que estamos diseñando que ya van a estar muy pronto en el agua pero la idea es que ellos sean los primeros en conocerla para que puedan comercializarlas. Esas embarcaciones van a ser una Visión 180 pescadora trabajando con el mismo fondo que teníamos de la Visión vamos a hacer un estilo pesca y después hicimos una reforma en una embarcación que es la Visión 200 donde vamos a mostrar los nuevos proyectos que tenemos. ¿Qué restyling hicieron? La embarcación es una embarcación muy buena tanto en confort como en navegación y lo que le dimos ahora es una modernización en el COPEC como la parte de entrada, la parte de sentarse y estar agradable a la hora de estar en el río así que tienen muy buenas cosas. La idea es afianzar esa comercialización en el interior y que no estén desprotegidos que sepan que estamos nosotros respaldando el trabajo que ellos hacen para que la embarcación llegue al cliente. ¿Cómo ha crecido Visión en estos últimos años? Por suerte el crecimiento es continuo siempre estamos trabajando para mejorar y para traer nuevos productos y eso es lo que nos da la confianza con la gente del interior para que venda nuestro producto y proteja nuestro producto como tiene que ser. Se ha todo un éxito, que sirva, que se pueda transmitir un poco toda esta filosofía de la Fiserovisión a todos los representantes que ustedes tienen en el país. La idea es que esto es el principio de algo que va a ser a futuro una red comercial más afianzada así que los espero a todos los distribuidores y nos vemos ahí. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.